¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la rutina de hoy. El día de hoy vamos a hacer bíceps y tríceps. Lo vamos a estar trabajando en triseries. Estas triseries se van a repetir dos veces cada una. Vamos a hacer tres triseries de bíceps y tres triseries de tríceps y habíamos acabado la rutina. Después de la rutina te voy a dejar una recomendación de cardio para que puedas hacerla en caso de que todavía tengas más energía para entrenar. Así que sin más recuerda que vamos a estar haciendo los ejercicios por repeticiones. Yo te voy a estar indicando en la pantalla cuántas repeticiones son de cada ejercicio unos segunditos antes de que empiece para que no te confundas y puedas estar más atento de lo que se venga. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Va a ser una de las que voy a tener aquí 10 libras y me voy a colocar aquí con una rodilla en el tapete y la otra va a estar acá. ¿Vale? Y luego con este brazo acá. Voy a estar haciendo curro de bíceps en concentración. ¿Sí? Porque estoy apoyando mi codo y mi pierna. Y luego vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Nuestro tercer ejercicio va a ser el pull de bíceps con una magua. Aquí. ¿Vale? Yo lo voy a estar haciendo con 15 libras. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio que sería el pull de bíceps concentrado. ¿Sí? Puedes tener un tapete a la mano para evitar las solas en tus rodillas porque te vayas a estimar. ¿Vale? Empezamos con 15 repeticiones. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto. Gracias por ver el video. Si eres un poquito más principiante, igual lo que puedes hacer es bajar el número de repeticiones y así tener un tiempo más largo de descanso. Gracias. Vamos a hacer 20 para que caiga el número de repeticiones. Si no puedes, entonces subo uno, bajo, subo el otro y bajo. Pero si lo quieres hacer más constante, aquí. Y el último ejercicio, ya no mando con 10 libras, lo voy a hacer con 5. Acá. Vamos a abrir un poquito los hombros y vamos a estar aquí. De estos son también 15 repeticiones. Bien, descansamos. Bien. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a repetir lo mismo una segunda vez. Yo para el primer ejercicio también le voy a bajar a 5 libras y a lo mejor que para este abierto le subo a 10 para estar un poquito más paridos. Venga, 3, 2 y 1. Recuerda, repetición y media 15 veces. Llevo 1, 2 y sigo. Vamos a repetir lo mismo. Eso, vamos a martillos. Si amamos con 10, venga. 20 veces. Y vamos con los brazos aquí abiertos. 15 veces también. Si no aguanto las repeticiones, le voy a bajar peso otra vez. Y vamos a repetir lo mismo. No olvides desiertos que aparece. Venga aquí que vemos. Gracias por ver. If quieres buscar. Ahora tenemos Perfecto, descansamos y vamos ahora a nuestra última tricería de bíceps, vamos a estar haciendo 21, ¿cómo son esos? Primero son 7 repeticiones de abajo hacia el medio, luego 7 del medio hacia arriba y 7 completas acá, ¿sí? Luego vamos a hacer pulsos del medio hacia arriba, acá, ¿sí? Nada más medias repeticiones y el último ejercicio son martillos completos acá, ¿sale? Venga, empezamos, recuerda, de abajo hacia el medio, ahora de medio hacia arriba y 7 de completas, venga, yo creo que para la siguiente ronda debería bajar el peso porque ya me cansé Eso, vamos a pulsos, aquí debajo empieza a 5, hacemos en total 20 repeticiones Eso, y ahora vamos con los hombros, de esos son 15 ¡Suscríbete al canal! Bien, descansamos ahora y nada más nos queda una ronda de estas triceries y vamos a pasar a las triceries de tricer, ¿vale? Para las siguientes combinaciones que ya van a ser de tricer voy a ocupar una manguerda de 15 y más, ¿sale? Venga, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2 y 1 Vamos a 21 Recuerda, 7 y abajo hacia el medio Eso, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2 y 1 Eso, vamos ahora a pulsos, aquí, recuerda hacemos 20 repeticiones, porque son movimientos más cortitos y los vamos a acabar en menos tiempo, eso, ya por último, vamos a nartidos, aquí si sigo con 10 repeticiones, 15 veces. ¡Suscríbete al canal! Vamos, descansamos y ahora sí, vamos a nuestras tricerías de tríceps, el primer ejercicio va a ser patada de tríceps alternando, es decir, vamos a estar aquí y vamos una, otra, una y otra. Luego, vamos a patada de tríceps con brazos, tiramos aquí, ¿sí? Trata de que todo el movimiento se haga con esta parte del brazo y ya por último vamos a copa con un pulso, voy a tener la mano vuelta aquí, uno y bajo, uno, uno y bajo, ¿sale? Repetición media como que lo estuvimos haciendo en bici. Venga, vamos a empezar. Yo voy a hacer la ropa haciendo los rodillas y para las patadas voy a traer 5 líneas. Venga. De esto son 20 repeticiones. Vamos a ver Ahora vamos a la copa con un pulso, cuarta feo Uno, uno, ah, bien, bien Dos, tres, y sigue hasta completar la pieza Dos, tres, y sigue hasta completar la pieza Eso, descansamos y vamos a repetir un montón de segundas Si me está gustando, ¿eh? Y eso que la ventana no va a ser tan larga Es por eso que la puedes ocupar cuando no tengas más tiempo para entrenar Vamos, empezamos con alternando ¡F*** me! ¡F*** me! ¡F*** me! ¡F*** me! ¡F*** me! Baby, baby, I want your love Baby, baby, I want your body I wanna wake up every morning with you Baby, baby, tonight I want you Within my own so I can show you my emotions Baby, baby, I want your body I wanna wake up every morning with you Uy, esa última sí me costó Vamos A la siguiente serie De tres Vamos a hacer flexión diamante ¿Cómo es eso? Voy a tener acá mi tapete y me voy a voltear de lado Para que me vean mejor Voy a tener mis manos así Y voy a bajar Y subir Bajamos y subimos Si las puedes hacer sin apoyar rodillas, pues qué mejor Luego, la latita triste para dos tiempos Vamos a tener nuestras manos aquí Y vamos Uno, dos Uno, dos Y la siguiente es patada de triste toma La puedes hacer desde el tapete también Venga Empezamos Porque ya Ya se nos pasa Recuerda Vamos juntas Después hacemos 15 repeticiones Eso Vamos a la flexión a los tiempos También, si quieres, la puedes hacer sin apoyar rodillas ¿Vale? Son 15 repeticiones Son 15 repeticiones Eso Vamos a Último ejercicio de la tres serie patada de triste toma 15 veces Descansamos Ya siento primera vez en las calzas conmigo Pero ven, venimos Nos queda Una regresión más Y otra tercera y arrepentida Dos y ahora hemos terminado Es importante que no me dejes Porque dejamos tu conmigo a la mitad De tríceps Vamos con uno de este lado Y comenzamos en Tres Dos Y uno La bandeja de amar Y otra vez en las calzas conmigo Y otra vez en las calzas conmigo Dos días en las calzas conmigo Que me dejes ser Dos días en las calzas conmigo Y otra vez en las calzas conmigo Eso Si de plano no puedes, me la haces aquí normal. Es el último ejercicio y cambiamos de combinación. Acabamos. Venga, vamos a hacer la última tres serie que van a ser pulsos de comer push-up. ¿Cómo es eso? Vamos a estar aquí, manos acá y puros pulsos, ¿sí? Sin bajar de todo hasta abajo. El siguiente va a ser tres características. Acá, ¿sí? Sí, ¿vale? Y el siguiente va a ser Skull Crusher, pero esta vez aquí de pie, acá, ¿sale? El siguiente no va a ser acostada. Para empezar en tres, voy a usar 15 líneas. Empezamos con los pulsos en tres, dos y uno. Vamos a hacer veinte pulsos. La carrera va apoyada en el piso, no te olvides. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!